¡Pero mira que viene a venir! ¡Pero mira que viene a venir! ¡Pero esta piba aquí está mortal! Y por ser una piba viola, hay gotas rezar pa' entrola Debilice con tus amigas y que te ponga a meñar Porque la piba la menea, sí, sí la menea Y los negros reloj cuentan Porque la piba la menea, sí, sí la menea Y los negros reloj cuentan Y las pibas también están re locas ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? ¡Buena! ¡Dale, piensa, carajo! ¡Va comenzando! ¡Ay, qué piola que tal se activa! ¡Ay, los pibes cómo la miran! ¡Ay, qué linda que la menea! ¡A los pibes se le va a escapar! ¡Por qué a los pibes se le va a escapar! ¡Y qué lindo haces de control! ¡Ay, qué negros que somos todos! ¡Pero esta piba aquí está mortal! ¡Pero esta piba aquí está mortal! ¡Y por ser una piba viola! ¡Ay, gotas rezar pa' entrola! ¡Que viniste con tus amigas! ¡Y que te pongan a meñar! ¡Porque la piba la menea, sí! ¡Y la menea! ¡Y los negros reloj cuentan! ¡Porque la piba la menea, sí! ¡Y la menea! ¡Y los negros reloj cuentan! ¡Y los negros reloj cuentan! ¡Y los negros reloj cuentan!